en este vídeo te voy a mencionar qué voltajes utilice el cuerpo de aceleración para trabajar o qué corriente necesita como este cuerpo de aceleración es totalmente electrónico tiene que ser controlado por la computadora de motor de hecho yo acá tengo la computadora de motor como ustedes pueden ver donde ella va a poner alimentación para el cuerpo de aceleración ese cuerpo de aceleración tiene tres componentes que de hecho yo aquí en el diagrama eléctrico se lo voy a mostrar aquí tengo el diagrama eléctrico y el diagrama nos dice que vamos a encontrar un motor dentro del cuerpo de aceleración y vamos a encontrar un sensor principal tps 1 y un sensor secundario que sería tps 2 entonces en el cuerpo de aceleración vamos a encontrar tres componentes en el caso del motor que nos dice acá del diagrama en esta parte de esta parte es el motor que está dentro del cuerpo de aceleración es un motor bidireccional lo que significa que este motor recibe tanto pulsos positivos y negativos dependiendo la posición que la computadora mande para el cuerpo es decir en este momento que está cerrado o cuando éste recibe corriente y hace que internamente en unos granajes que tiene abra y cierra así este movimiento bien pero cuando hace este movimiento el cuerpo de aceleración la computadora necesita ver en qué posición está el cuerpo de aceleración si está cerrado si está abierto o si está totalmente acelerando es decir este movimiento que yo estoy haciendo la computadora lo necesita saber entonces ahí es donde entran en juego los dos sensores tps en este caso sensor tps 1 y tps número 2 entonces como son seis pines vamos a ver que hay en el pin 1 y 2 acá se nos dice que el pin 1 y pin número 2 corresponden al motor del cuerpo de aceleración es decir a esa parte que está acá y vean otra cosa interesante acá que en la mayoría de cuerpos de aceleración si no se alcanza a ver pero siempre vamos a encontrar dos pines de diferentes colores como más claros estos cuatro son más oscuros y estos dos son más claros eso se hace para identificar los dos pines en el caso del del motor acá entonces como pueden ver este pin y este sería el pin 1 y 2 y qué voltaje vamos a encontrar acá bueno en ese caso acá he dibujado unos pulsos pwm de hecho así se llama esa señal pulsos pwm que la computadora de motor va a enviar para activar el cuerpo de aceleración es decir para mover el motor que está acá entonces podemos medirlo con un multímetro fíjense que a veces si nosotros ponemos el multímetro acá posiblemente vamos a encontrar tierra y 12 voltios pero a veces cuando el motor ya está arrancado es algo que el el tester no puede medir sino que esto lo podemos ver con osciloscopio pero para que sea más fácil para ustedes debemos entender que aquí en el pin número 1 y 12 es decir en estos dos pines vamos a encontrar tierra y 12 voltios que la computadora va a mandar para el cuerpo de aceleración ahora bien que vamos a encontrar entonces en el pin número 3 en este que está acá acá tenemos el diagrama sigamos viéndolo y nos dice que el pin número 3 acá aquí tenemos en este dibujo la computadora se nos dice que va a ser un tierra para los sensores tps 1 y 2 y si nosotros lo seguimos vean acá vean que tiene un empalme tanto para el tps 1 y tanto para el tps 2 es decir que en el pin número 3 vamos a tener tierra tierra que la computadora le va a poner al cuerpo de aceleración para los sensores tps entonces sigamos viendo ahora vamos al pin número 4 acá vean aquí cuando analizamos el diagrama y vemos el pin número 4 vean este esta línea que sale del tps 1 y si ustedes se fijan no se comparte con nada sino que va directamente a la computadora entonces el pin número 4 va a ser la señal tps 1 es decir que la computadora verla va a ver la posición del cuerpo de aceleración en el pin número 4 del primer sensor tps o tps 1 ahora veamos el pin número 5 y aquí quiero que vean algo interesante el pin número 5 también al igual que el pin número 3 tiene un empalme con el tps 1 y el tps 2 pero en este caso se nos dice que la computadora le va a poner 5 voltios entonces aquí ya tenemos el primer primera corriente o voltaje que va a poner la computadora para el cuerpo de aceleración vamos a encontrar un tierra en el pin número 3 y en el pin número 5 vamos a tener 5 voltios recuerden que ahí ya estamos terminando de cerrar el circuito para los dos sensores y si ustedes están viendo acá en el diagrama la computadora le pone tierra y 5 voltios a los dos sensores en el pin número 4 recuerden que veíamos la señal del tps 1 entonces nos falta el pin número 6 en este caso al igual que el pin número 4 dice que va a ser señal del tps número 2 recuerden que estos cuerpos de aceleración llevan dos sensores de tps por protección ya que si llegara a fallar uno tiene el otro al menos para seguir acelerando en modo de seguridad eso significa que hay momentos que cuando el vehículo o el cuerpo de aceleración llega a fallar o un sensor tps se daña tiene el otro para que no se quede el vehículo podemos decir tirado en la calle sino que él siga siempre acelerando en forma en forma no rápida sino lenta pero que no se vaya a quedar entonces como podemos ver de manera fácil y rápida la computadora le va a poner 12 voltios y un tierra para el cuerpo de aceleración para activar el motor que está acá especialmente acá pero ya cuando el motor ha arrancado pues vamos a ver pulsos solo que eso lo vamos a ver con un osciloscopio no con multímetro el multímetro si lo vamos a poder usar para ver el pin número 5 que va a ser 5 voltios y para medir el tierra y también nos va a servir para la señal tps 1 y señal tps número 2 y cuál va a ser la señal del tps 1 y tps 2 yo siempre les animo a buscar la información técnica de su vehículo porque cada marca pues maneja su número de pines y sus colores y también sus referencias pero en la mayoría de veces en estos cuerpos de aceleración cuando en esta posición por ejemplo que tenemos acá el cuerpo de aceleración cerrado un sensor nos va a estar midiendo de 0.5 el tps 1 y el tps 2 va a estar en 4.5 porque están trabajando en forma de x podemos decir pero cuando el cuerpo de aceleración llega a estar abierto totalmente hace este movimiento y llega totalmente acá el tps 1 la señal va a ser de 4.5 y la señal del tps número 2 al contrario va a ser 0.5 esa sería trabajar en forma de x por eso les digo que siempre hay que ver la información de su vehículo en algo otro pues siempre sigue trabajando 0.5 a 4.5 y en algunas veces el tps 2 llega del 0.5 hasta incluso a 2.3 voltios recuerden que cuando este cuerpo de aceleración llega a tener un defecto que le falta corriente así como en los diagramas que acabamos de analizar que le falta 5 voltios, le falta un tierra o alguno de los dos sensores, dos señales del cuerpo no estén llegando para la computadora de motor entonces lo que va a pasar va a haber códigos de falla les animo a suscribirse al canal ya que vamos a estar hablando de algunos códigos de falla que da el cuerpo de aceleración y para poder entender esos códigos de falla hemos hecho este video para que les sirva y vean o tengan una referencia de cómo trabaja el cuerpo de aceleración entonces recuerden los voltajes que vamos a encontrar en el cuerpo de aceleración va a ser unos pulsos positivos y unos pulsos negativos para el motor que sería esta parte y vamos a tener 5 voltios y un tierra que van a ser para los dos sensores dentro del cuerpo de aceleración y las otras dos líneas va a ser señal TPS 1 y señal TPS número 2 en un próximo video vamos a estar viendo esto vamos a buscar una alimentación de 5 voltios y una alimentación de tierra para el cuerpo de aceleración y vamos a mover nosotros acá y vamos a ver con dos multímetros a ver si podemos lograr ver los voltajes pero en este video solo queríamos mencionarles con diagrama los voltajes que usa el cuerpo de aceleración si les gusta este tipo de contenido les animo a suscribirse al canal y darle like y compartirlo